que regreso estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar fornite con zymer y con alex no pienso saludar y que está después de tanto tiempo me que no grabo un directo contigo la descripción obviamente va a estar claro va a estar tu link de tu canal y de twitch aunque pues no sé hasta cuándo vas nos vas a dejar en la espera zymer pues te esperaste bastantito no pues más o menos menos ahí está entonces calla ese perro este ven esto para abrir fornite si a las 13 ok una dos ya 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 cargando 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 se ve de fondo las esquinas nuevas que van a ver bueno 5 nada más ok 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 ya se ve ya se ve ya se ve la música parece de los increíbles que rollo con su vida estaba ese era de expul si te fijaste si si la del anterior pase que es eso ya apareció otra vez de expul en el eje a la madre a la mente maestra con un toque dorado maya una especialista de personalización que será exclusiva para ti y mucho más a la madre y eso de que se va a rastrear ser por tiempo limitado que cambiarán el destino para siempre tu futuro comienza comprando el pase de batalla Consigue tu equipo de agentes 1500 monedas B Y objetos completamente nuevos El futuro está en tus manos Sabemos que tomarás las decisiones correctas Buena suerte ¡Ves a Deadpool! ¡Deadpool! ¡Ahí está Deadpool! ¡Te dije! ¡Ahí dice! Yo soy el atuendo secreto ¿Qué rollo? ¿Es el atuendo secreto? ¿Va a ser? No manches, no ¿Sí? No, no, no Sí, 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 sí No, no Men, esto está muy bien, eh Me gustó Me está gustando A mí también, men Y vi que tenemos que entonces escoger, men Sí, va a ser como que escoger de uno u otro Eso va a estar canico, men Ajá Bueno, pues sin más que decir Hay que comprarlo Sí, sí, sí Sí, mira, men Es de Marvel Ey, men Yolito, Yolito, Yolito ¿Qué rollo, Yolito? ¿Cómo andas? ¿Cuánto tiempo sin verte, men? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Y si es de colaboración con Marvel, men Entonces sí va a estar Deadpool Sí, 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 sí Confirmar compra Oye, ¿qué? Ok, sí me lo dieron, sí me lo dieron Ok, ok, ok Pasa de batalla mejorado Maya especialista de equipos Y el agente Bananin Y... Uy, está aquí como la mesa de comandos y toda la cosa ¿Qué rollo agentes? A ver Oh, uno, dos, tres, ¿qué rollo con esto? Uno Sí Hay una, hay una cinemática ¿De? Un agente ¿Dónde está esa cinemática? Uy, es cuando como los reclutas A la madre le lanzó el cuchillo ese Brutus Más información Ah, en agentes Elige una facción para Brutus Compra el pase de batalla y completa los desafíos Sí, sí, el pase de batalla y... Oh, y aquí es donde me dice, escoge ¿Quiero sombra o quiero espectro? Espectro se ve más chingón No, digo yo La verdad, pero es que la pregunta es ¿No lo dará nomás para este y podremos escoger del otro sombra y espectro o será todo? ¿Quién sabe? Yo no lo voy a escoger por lo mientras, men Todavía no Porque si aquí me aparece que otros agentes que se desbloquearán en 13 días, 27, 41 y 55 ¿Qué más hay? Asignación diaria Las misiones diarias, supongo Sí, aquí están Desafíos, desafíos, bla, bla, bla Mesa de desafíos Desafíos Oh, y ya te ponen la ubicación, men ¿De dónde quieren que hagas los desafíos? Oh Ey, en la ventilación hay algo ¿Eh? Una computadora Cosas de Deadpool Carta para Epic De Deadpool Estimado Fortnite Se me ocurrió un rediseño genial para el autobús de combate Le aposté a mis amigos mi brazo bueno que pondrían esto en la temporada pasada en el juego Por favor, díganle al diseñador que hay extremidades en juego Y que añada esto de inmediato, tu mejor amigo Wade Oh No más hay dos cosas Y hay una computadora Wade Hijo de oye, ¿viste la computadora? Desafíos semanales de Deadpool Encuentra la carta de Deadpool No le des las gracias al conductor del autobús Y no le des las gracias que está Que pedo con eso, güey Bóveda de mejora Bóveda de mejora Crea tu Maya Haz que tu Maya Haz que tu Maya sea exclusiva para ti Compra el pase de batalla Completa el desafío de Maya cada semana Para poder mejorar distintas partes de su atuendo Oh, y cada vez que te desbloquean más cosas Supongo, sí Ya se está volviendo muy complicado Fortnite, ¿no crees? Pues, sí, no, men Le está haciendo más competencia a los demás juegos Ya que Tienen más cosas Se está queriendo como innovar Fortnite Lo que era antes O sea, sí está chido y todo Pero aún así como que Se está revolviendo porque son nuevas cosas Aquí está lo de versus Casillero Ya me voy a poner El oficial O la gente Bananín Me lo voy a poner Y creo que no hay nada más El pase de batalla Aquí está Oh, un montón de carros, men De fondo Oh, a ver Sí, en el de Maya Los picos Todo esto está bien padre Bonificación de bruto Yo creo que estuve rápido de nivel, güey ¿Cómo que rápido? Sí Así como la temporada pasada Creo que estuve rápido Hay muchas cosas Yo quiero al gato, men El gato me encantó a mí Yo quiero al gato, men Ok A ver Aquí en 1 Está chido el gato Pero no sé Me interesa más La que tiene como gorrito, amigo No Y me dicen Que el hacker Y que no sé Que el yolito El gato Está mamadísimo XD LOL Dice Yolo Y también Pues vamos a darle Unas partiditas A Fornite ¿Vale? Me interesa ¿Vale? ¿Vale? Gracias.